¡Hola! 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 ¡Bienvenido a la obra de Teatro de Santa Teresa de Jesús! ¡Gracias! Esta es la historia de Navidad. Hice una vez tres niñas huérfagas, Gema, Cristal y Rosalina. Y vivían felices juntas. Su época favorita era Navidad. Hacen pavos, pasteles, tartas y jugos y demás. ¡Qué raro! No han llegado los regalos. Sí, verdad. Bueno, comamos un poco. Sí, tengo hambre. Cristal, ya serví la comida. ¡Sí! ¡Chicas! Sí. ¿Qué pasó? Suena un poco preocupado. Sí, porque viene un duende hacia acá. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Son las únicas niñas sobrevivientes! ¿Qué? Sí, papá. Sí, papá. Sí, papá. Se le fue el amor de corazón. Con razón no llegan los regalos. No, no, no. Sí, papá. Sí. ¡Muyéndose! ¡Muyéndose! ¡Muyéndose a la cabeza! Cuyéndose a los niños. ¡Sí, papá, papá! ¡Está a los niños! ¡Ayúdame por favor! ¡Está preparando para los niños! ¡Sí! 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 ¿Qué le gusta a Papá Noel? El duende a la hijo que le gustaba a Papá Noel y empezaron a hacer. Luego salieron y se encontraron a Papá Noel. ¡Niñas, váyanse de aquí! Mira que te trajimos galletas frescas. ¡Que se vayan! Y chocolate con mazmelo, recién caliente. ¡Me están poniendo curioso! Mira, no sé por qué estás así, pero todos te queremos. A Papá Noel se le fue dando el amor en el corazón. Lo siento, no sé qué me pasó, pero arreglaré todo lo malo que hice. A Papá Noel. A Papá Noel repartió los regalos y vivieron felices por siempre. ¡Bravo! 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 ¡Gracias!